Bueno, chicos, aquí estamos haciéndole unboxing a un guarden de Walmart. Amarrado como puerco, como debería estar el cabrón. No deberían dejarlo jalirlo. Nunca, a ver... Bueno, lo arrancamos. Míralo, como ruge el wey. Es como puerco. Déjenme salir, putos. Ya, wey, ya. Ya cumplió su condena el wey. Por chingarse a unos aldeanos y a un wey que andaba por ahí. Bien amarradote que andaba el wey. No, esta bien amarrad wey. No, esta bien amarrad wey. Aparece a un tío que andaba todo borracho y dejando pura mamá. Ah, ya cayó el wey. Oh mola wey, no lo dices Oh mola wey